Se da la partida con la velocidad extreme de TV Cable, Bachi queda cerca de la puntera Forzaena a medio cuerpo en el tercer lugar Laura a cuerpo y medio por fuera está Pastaza a dos y medio en el último lugar No Swap faltando 850 para la meta Forzaena mantiene un cuerpo de ventaja Laura viene en el segundo lugar en el tercer puesto Bachi pasando por fuera Pastaza se ubica tercera ya está dos cuerpos y medio en la puntera enseguida No Swap a más de ocho cuerpos Tomando los últimos 600 de carrera Forzaena mantiene medio cuerpo de ventaja por fuera está Pastaza en el tercer puesto viene Laura a dos cuerpos y medio luego Bachi a siete cuerpos en el último lugar No Swap se acercan a girar la última curva por fuera Pastaza por dentro Forzaena pelea en la punta en el tercer lugar Laura faltando 300 para la meta ha dominado Pastaza Forzaena en el segundo lugar a medio cuerpo faltando 200 para la meta Pastaza por fuera un cuerpo de ventaja Pastaza por fuera por fuera un cuerpo de ventaja Forzaena en el segundo lugar último 120 de carrera Pastaza un cuerpo de ventaja en el segundo lugar Forzaena Pastaza Forzaena por dentro Pastaza por dentro Forzaena y llegan Forzaena Pastaza Laura Bachi enseguida No Swap y así llegaron Pastaza por fuera un cuerpo de ventaja